La selva. ¿Quieres ir a la selva? Tracker y la patrulla canina. ¡Qué bien que hayáis venido! ¡Me alegra de verte, my friend! Igualmente. Llegáis justo a tiempo. El dirigible hace mucho ruido. Te ayudaremos, Carlos. Busquemos dónde se esconde el alcalde Handinger. Creo que el alcalde Handinger está por esta zona. Aún tenemos que recuperar tres carteles del festival. Tío, seguro que el alcalde Handinger ha hecho de las suyas. Vamos a comprobar si los animales de la selva están bien. Allí hay unos cuantos monos. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Todos a una! ¡Bien hecho! Mirad, parece que falta uno de los monos. Se habrá asustado por el ruido del dirigible. ¡Tenemos que buscarlo! Chase, busca el rastro del mono para poder seguirle la pista. Por aquí vuelo algo. ¡Bien hecho! ¡Allí! ¡Oh, no! ¡El mono está atrapado entre unas rocas! Ravel, usa la pala de tu vehículo para mover las rocas. Mapa. Mapa. Un problema menos. ¡Rabe la toda máquina! ¡Bien hecho! Un problema menos. ¡Rabe la toda máquina! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Los emoticonos también sirven para desbloquear las peticiones de ayuda de los ciudadanos. ¡Un problema menos! ¡Rabe la toda máquina! ¡Bien hecho! ¡Ya eres libre, monito! Tracker, usa tu kit de primeros auxilios para ver si el mono está bien. ¿Te sientes mejor? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Como nuevo! ¡Bye, bye, monito! ¡Que te diviertas! ¡Oh! ¡Se les ve súper contentos! ¡Misión cumplida! ¡Ajá! Las herramientas de Carlos me servirán para reparar el motor Gatitos, ya sabéis lo que hay que hacer Traedme las herramientas Vale, podéis llevaros unas chuches Pero no muchas Ser un genio da mucha hambre ¡Qué raro! ¿Qué son esas bolsas de ahí? Chase, ¿puedes investigar y averiguar qué son? ¡Todos a una! ¡Por aquí vuelo algo! ¡Bien hecho! ¡Es comida para gatos! ¡Bua! Y también hay pelos de gato Los gatitos y el alcalde han pasado por aquí ¿Y eso por qué? Marshall, limpiemos esto para despejar la selva Usa tu cañón de agua para limpiarlo ¿Quieres agua? ¡Bua! ¡Bua! ¡No hay tono arqueológico! ¿Quieres agua? ¡Bien hecho! ¡Mira, Ryder! ¡Aquí hay más! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¿Quieres agua? ¡Bien hecho! ¡La selva ya está limpia! ¡Buen trabajo, Marshall! Chicos, hay que averiguar qué está haciendo el alcalde Handinger en la selva. Misión cumplida. ¡Has desbloqueado una nueva pegatina de vehículos! Elige un personaje. Personajes. Personjes. Personajes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estaban aquí mismo. Chicos, busquemos materiales para fabricar herramientas nuevas para Carlos. Tiene que haber algo útil por aquí. Todos a una. Pusa el vehículo de Zuma en el agua. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Elige un personaje... ¡Zuma! 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 Bien hecho Ya podemos volver con Carlos Buen trabajo Rocky Carlos tiene herramientas nuevas Bien hecho Así se hace Patrulla Canina Las herramientas son fantásticas Seguro que Carlos las usará para sus expediciones Genial chicos Habéis salvado el yacimiento arqueológico Misión cumplida Me ha dicho Carlos Que uno de los gatitos ha tirado un nido de serpientes Hay huellas por todas partes Chicos Debemos llevar el nido a un lugar seguro Skye Usa tu gancho para llevar el nido hasta el árbol Todos a una Gancho va Bien hecho El nido ya está en su sitio Bravo Skye Ahora debes comprobar si está seguro allí Me encanta volar Bien hecho El nido está seguro Y las serpientes están contentas Buen trabajo Eres una cachorra estupenda Misión cumplida Uniforme nuevo Yuju Elige un personaje Personajes Uniforme nuevo Patrulla, Carlos quiere pedirnos una cosa Chicos, tenéis que ayudarme Es Matea Ha desaparecido cuando el dirigible sobrevolaba la selva Le gusta imitar las voces que oye Pero esta vez se ha asustado ¿Me ayudáis a buscarla? Por supuesto, Carlos La encontraremos ¡Let's go, amigos! ¡Todos a una! ¡Bien hecho! Skye, ¿puedes buscarla en ese árbol? ¡Muy bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Bien hecho! ¡Oh, no! ¡Matea no está aquí! Sigue buscando ¿Qué tal en ese árbol de allí? ¡Me encanta volar! ¡Vamos! 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 Muy bien. ¿Qué hay por aquí? ¡Bien hecho! No hay rastro de ella. Tampoco está en este árbol. Hay que seguir buscándola. ¿Has mirado en este árbol? ¡Muy bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Bien hecho! ¡La encontré, Ryder! ¡Matea estaba escondida en este árbol! Marshall, ayuda a Matea a bajar del árbol. Vale. Tranquila, Matea. Puedes bajar por la escalera. ¡Listo para el guau guau rescate! ¡Bien hecho! ¡Matea se ha puesto muy contenta! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Misión cumplida! ¡Has desbloqueado una nueva pegatina de vehículos! Elige un personaje. ¡Personajes! La alcaldesa Woodway necesita nuestra ayuda. ¡Vamos, chicos! ¡Todos a una! Menos mal. que estáis en la selva, patrulla canina. ¡Bien hecho! Chicaleta y yo queríamos dar un paseo para alejarnos de las extravagancias del alcalde Hamdinger. Así que decidimos venir hasta la selva para relajarnos. Pero el dirigible del alcalde Hamdinger está aquí. ¡Y ha venido a anunciar el festival de los gatitos catastróficos! ¡Pero hace tanto ruido que Chicaleta se ha vuelto a escapar! Creo que se ha escondido cerca de la playa de la selva. ¿Me ayudáis? Bien, perretes. Hay que ir a la playa de la selva para buscar a Chicaleta. Tiene que estar escondida en algún sitio. ¡Bien hecho! ¡Hemos llegado! ¡La buscaremos debajo de la arena! ¡Usaré el escáner radar de mi vehículo! ¡Aguanta, Chicaleta! ¡Te encontraré! ¡Pues el vehículo de Zuma en el agua! ¡Soy todo oídos! ¡Bien hecho! ¡Espera! ¡Ese montón de arena parece un poco sospechoso! Everest, ¿puedes dar una vuelta a ver si encuentras algo? ¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen! ¡Bien hecho! ¡Te encontramos, Chicaleta! ¡La alcaldesa se pondrá muy contenta! ¡Parece un poco asustada! Tracker, usa tu kit de primeros auxilios para ver si está bien. ¿Te sientes mejor? ¡Bien hecho! ¡Chicaleta, estás estupendamente! Everest, usa tu vehículo para transportarla. Llévala de vuelta con la alcaldesa Woodway. ¡Voy! ¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen! ¡Me encantan los rescates! ¡Qué bien! ¡Chicaleta y la alcaldesa Woodway vuelven a estar juntas! ¡Gracias por buscar a mi querida gallinita Patrulla Canina! ¿Os ocuparéis también del dirigible? ¡Hace mucho ruido! ¡He traído tapones para los oídos para Chicaleta y para mí! ¡Así podremos dar un paseo tranquilamente! ¡Misión cumplida! ¡In! ¡Voy! ¡No! Mirad, chicos, son huellas de gatitos Esas huellas parecen sospechosas Puede que sean huellas de los gatitos catastróficos Seguro que hay algo en el fondo del estanque Investigaremos ¡Todos a una! Usa el vehículo de Zuma en el agua Elige un per... ¡Zuma! Usa el vehículo de Zuma en el agua ¡Al agua, patos! Bien hecho Vaya, parece como un libro ¿Estará relacionado con el alcalde y sus gatitos? El agua ha dañado las páginas Rocky, intenta arreglarlo con tus herramientas Un sello nuevo para las postales Antes de tirarlo, reciclarlo ¡Bien hecho! ¡Listo! Se parece mucho a la letra del alcalde Hamdinger ¿Qué significa eso? Está claro que es un plan secreto ¡Parece una especie de listar de los gatitos catastróficos! Paso uno Paso uno Conseguir los carteles del día de la patrulla canina Eso retrasará su festival Paso dos Anunciar el festival de los gatitos catastróficos por todas partes Paso cuatro Pintar una pancarta del festival de los gatitos Espera Me he saltado un paso ¡Ah, sí! Paso tres Comprar comida para gatos para los asistentes ¿Comida para los asistentes? No, gracias Misión cumplida Elige... ¡Zuma! Pusa el vehículo de Zuma en el agua Mirad, chicos Hay más huellas Puede que algún gatito ande cerca Tracker Busca a los gatitos con el escáner radar de tu vehículo Mi radar está listo y yo soy todo oídos Todos a una Soy todo oídos Bien hecho El radar detecta movimiento, Ryder El gatito está por allí Puede que tenga uno de los carteles Patrulla canina, todos a una ¿Dónde estará? Tranquilo Mi radar está listo y preparado Tú me hayas Palabras Lóga Todo oído ¡Soy todo oídos! ¡Bien hecho! ¡Intentan escapar! ¡No los perdáis de vista, chicos! ¡Oh, oh! ¡El gatito se escapa! ¡No os rindáis, Tracker! ¡Usa el radar otra vez! ¡Soy todo oídos! ¡Bien hecho! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Sigue intentándolo! ¡Los gatos son muy rápidos! ¡Espatacular! ¡Mirad! ¡El gatito se dirige al templo en ruinas que hay en la colina! ¡Y el dirigible ha aterrizado allí! ¡A lo mejor el alcalde ha escondido allí los carteles! ¡Seguro que sí! ¡Andando, patrulla canina! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos cacharros arqueológicos eran justo lo que necesitábamos! ¡Los motores han quedado como nuevos! ¡Tenemos que seguir anunciando por ahí el festival de los gatitos catastróficos! ¡Antes de que nos encuentre la patrulla canina! ¡Misión cumplida! ¡Has desbloqueado una nueva... ¡Elige un personaje! ¡Marshall! ¡Tracker! ¡Personajes! El dirigible del alcalde Handinger está en las ruinas del viejo templo y hace unos ruidos muy raros ¿Qué estará pasando allí? Chicos, tenemos que intentar recuperar los carteles y salvar el festival ¡Todos a una! ¡Bien hecho! ¡Oh, no! ¡Esas plantas están bloqueando el camino! Tracker, intenta cortarlas con tu multiherramientas ¡Mmm, guay! ¡Mmm, guay! ¡Mmm, guay! ¡Mmm, guay! ¡Bien hecho! ¡Eres un buen cachorro! ¡Bien hecho! ¡Mirad! ¡Unas rocas bloquean el resto del camino! Raben, apártalas usando la pala de tu vehículo ¡Un problema menos! ¡Rabela, toma máquina! ¡Máquina! Bien hecho Genial, Rabel Sigue así hasta apartar las demás rocas del camino ¡Ya voy! Un problema menos ¡Rabela, toma máquina! Bien hecho ¡Ya está! El camino al templo está despejado ¡Sigamos, chicos! Misión cumplida Chase, usa tu megáfono Para decirle al alcalde que nos devuelva los carteles del festival ¡Chase, siempre alerta! ¡Todos a una! Alcalde Handinger ¿Puede oírme? Bien hecho Alcalde Handinger Aquí la patrulla canina Apague la pantalla gigante ¡Se oye en toda la selva! ¿No veis que estoy ocupado? Estoy organizando el festival de gatitos más importante del mundo entero ¡No me detendréis, patrulla canina! ¡Gatitos, preparados para el despegue! ¡Se van a escapar! No los perdáis de vista Seguid al dirigible El dirigible se mueve ¡Que no se escape! ¡Uniforme nuevo! ¡Yu-hu! Elige un personaje Personajes Música 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 ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Tenemos que apagar la pantalla gigante! ¡Mirad! ¡Hay un botón en el lateral! ¡Sky, intenta cambiar de canal para que no se oiga el anuncio! ¡Vale! ¡Me encanta volar! ¡Bien hecho! ¡¿Qué?! ¡El anuncio está en todos los canales! ¡Oh, no! ¡El dirigible se mueve! ¡Otra vez! ¡Sigámoslo, chicos! ¡Patrulla canina siempre alerta! ¡Chicos! ¡Seguid al dirigible! ¡Sigámoslo, chicos! Bien hecho Tenemos que apagar la pantalla ¡Mirad! ¡Es el cable de la pantalla gigante! Everest, usa tu gancho articulado para desactivarla ¡Llegó la hora del rescate! ¡Bien hecho! ¡Eso es, Everest! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mi pantalla gigante! ¡Es culpa de la patrulla canina! ¡Gatitos, a toda velocidad! ¡Nos largamos de aquí! ¡Esto no ha acabado! ¡Patrulla canina! ¡Bien hecho, perretes! El alcalde Handinger se va de la selva ¡Great! Por fin los animales podrán descansar ¡Y mirad! Uno de los carteles del festival se ha caído del dirigible ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, cachorros! ¡Es el cartel de la búsqueda del huevo de pascua! ¡Usa este cartel en el festival para jugar a la misión de búsqueda del huevo de pascua! ¡Patrulla canina! ¡Alguien nos llama! ¡Nos llama Jake desde su montaña! ¡Hola, patrulla canina! ¡Hemos visto un extraño dirigible sobrevolando la montaña! Volaba tan bajo que ha roto nuestra antena parabólica ¡Y ha asustado a los animales y a las personas! ¡No te preocupes! ¡La patrulla canina va para allá! ¡Vamos, chicos! ¡Al patrulla bus! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Vamos a la montaña de Jake! Misión cumplida Ahora puedes viajar a una zona nueva con el patrulla bus Mapa Historia Personajes Postales Insignias Carteles Opciones Mapa Historia Historia Elige un destino al que viajar La selva Bahía Aventura La selva Montaña de Jake Puvis de Tr подум 백신